Así despedimos las breves nacionales, esto nos ubica en la información meteorológica y hoy le doy las buenas noches a la doctora Miriam Teresita Yanes. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos los amigos televidentes y por supuesto a todo el colectivo. Otra jornada, doctora, muy calurosa con algunas lluvias y chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo en la región oriental del país. ¿Se mantendrán estas condiciones? Sí, efectivamente, Ledy, tendremos para mañana condiciones similares. Se mantienen las lluvias sobre el oriente del país que incluso han llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades en el día de ayer en la provincia de Guantanam. Adelante entonces con los detalles del pronóstico del tiempo. Muchas gracias. Se puede apreciar en las imágenes de satélite cómo todavía permanecen los nublados influyendo sobre la región oriental del país, pero ahora con aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que se puede apreciar más numerosos en el extremo más oriental de nuestro país. En una imagen más ampliada se puede apreciar también algunos nublados que se desarrollan hacia zonas del interior y sur a lo largo de todo nuestro territorio, pero para la parte occidental y central influye ya una masa de aire un poco más seca que en el oriente de nuestro territorio, donde mañana todavía permanecerá la vaguada influyendo sobre nuestro país. Por eso tendremos para mañana un amanecer con poca nubosidad soleada a la mañana y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte del territorio. Se nublará en la zona interior y sur del oriente del país con aislados chubascos y tormentas eléctricas que serán más escasos en el resto del territorio nacional. Y en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius. Pueden haber valores inferiores hacia zonas del interior y superiores en zonas costeras. Y el día será cálido con temperaturas máximas en la tarde de 32 y hasta 35 grados Celsius. Pueden haber valores superiores también hacia zonas del interior a lo largo de todo nuestro país. Los vientos serán variables débiles y por la tarde se impondrá el régimen de brisas en zonas de todo el litoral de nuestro archipiélago. Tendremos mar tranquila en todos nuestros litorales. Solo se incrementará la altura de las olas y la velocidad del viento en las áreas de chubascos y tormentas eléctricas. Para los próximos tres días se puede apreciar cómo se mantienen los nublados con chubascos y lluvias influyendo desde este fin de semana en la región oriental y central principalmente. Debido también a condiciones favorables en la atmósfera superior. La presencia de esta vaguada que se mantiene influyendo interactuará también con una situación en el mar Caribe. Y por eso se mantienen numerosas lluvias incluso en el oriente del país para este lunes y también en el resto del territorio nacional. Las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación. Máximas de 33 y hasta 34 y 35 grados Celsius en el oriente del país y hacia zonas del interior. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Que tengan un feliz día y hasta mañana.